Hola, buenos días. En el día de hoy les vamos a presentar un poco de la vida y obras de Enric Mirales. Nuestro grupo está conformado por Santiago López, Ana María Román y mi persona Juan Manuel Pinzón. A continuación los invitamos a que conozcan un poco más sobre el arquitecto y den un recorrido por su vida y sus obras. ¿Qué es Enric Mirales? Enric Mirales es que en su tiempo fue considerado como el pan terrible, que significaba como el niño terrible de la época de la arquitectura española. Murió prematuramente en el 2000 en San Feliu de Codines, en Barcelona. Después de esta etapa de formación, montó su propio estudio junto a su primera mujer, Carmen Pinzón, con la que compartió importantes proyectos tales como el cementerio de Igualada, y trabajó solo desde 1990 hasta 1994, cuando se asoció a su segunda mujer, que era Benedita Tagliahue, formando junto a EMBT, que es un estudio que actualmente mantiene su actividad. De este periodo pueden destacarse obras como el Mercado de Santa Caterina o el nuevo Parlamento de Endiburgo. En esta etapa destaca una arquitectura más exuberante y arrolladora, aunque siempre manteniendo un fuerte respeto por el lugar. Autor de edificios abrumadores, conjuntó un lenguaje genuinamente nuevo con un profundo respeto por el lugar. Nos dejó un mundo arquitectónico exuberante y una prolífica obra intelectual, escritos, dibujos, bocetos, fotomontajes, diarios y casi un millar de maquetas originales. Su trabajo ha tenido una gran repercusión dentro y fuera de España, siendo uno de los arquitectos de su generación con mayor reconocimiento internacional. En 1995 recibió el Premio Nacional de Arquitectura y en 1996 el León de Oro en la Bienal de Arquitectura en Venecia. Desafortunadamente un tumor cerebral precipitó su muerte en julio del 2000, en el punto álgido de su carrera.